Vamos a cortar unos nopalitos de mi arbolito, de mi nopal, miren que bonito, con cuidadito de no espinarnos. Vamos a cortar los nopalitos que estén buenos porque ya casi se cae el nopal de tanto nopalito, miren, toneladas. Miren, que bonito. Vamos a cortarlos porque luego el nopal se cae de tanto, de tanto nopal que tiene, miren que bonitos. Miren, tiernitos. Luego vengo a cortar más. Ahora los vamos a pelar. Hola, hola, amigas. Espero estén bien. Gracias por su gran apoyo. Gracias por estar aquí en esta su casita de ver el blog de manualidades, cocina, DIY, recetas y mucho más. Hoy vamos a pelar nopales. A limpiar nopales, pelar nopales, como se diga. Vamos a ocupar tres herramientas para limpiar nuestros nopales. Vamos a ocupar esta cosita. Si la tenía aquí abandonada, yo la usaba para el melón, para sacar bolitas de melón, de la fruta. Tiene un hoyito en medio, miren. Y vamos a ocupar el pelador de papas. Vamos a ocupar el cortapizzas, con el que cortamos la pizza. Y vamos a ocupar el cuchillo. Cuatro utensilios. Vamos a ver cuál nos sirve más para pelar nuestro nopal. Vamos a comenzar por... Cuatro utensilios, miren, para pelar nuestros nopales. Vamos a ver cuál nos sirve más. Vamos a ocupar primero el rodillo para la pizza. Vamos a ver si sirve. Miren qué bien, sí pega bien. Vamos a ver cuál es el... Miren, qué bien. Súper rápido. Sí me gustó. Vamos a ver qué... Solamente la orillita no se va a poder, la vamos a tener que cortar con el cuchillo. Miren qué bien quedó. Ahora vamos a cortarlo con el cuchillo. La orillita. Ya está el nuestro nopal, peladito. Aquí, porque es donde le estoy agarrando yo. Y así no se espinó uno tanto con este papelito. Aquí está nuestro primer nopal. Aquí está nuestro primer nopal. Este, ocupamos el rodillo de la pizza. Ahora vamos a pelar otro con... Este es mi cosecha de mis árboles. Ya me vieron cómo los corté. Ahora vamos a ocupar este utensilio. Que lo tenía aquí abandonado. Yo lo usaba, les digo, para el melón, para sacar la fruta. Vamos a empezar. Miren qué bien. ¡Ay! Hermoso, que los tela, miren. Miren qué fácil. Me encantó. Súper bien se los corta, miren. Miren qué fácil. Yo me espinaba mucho. Que ni quería cortar, ni quería cortar. Porque me espinaba mucho. Todo el día andaba con las espinas. Miren qué fácil. Me encantó con este. Miren hasta las orillitas. Corta, qué bien. Me encantó. Y lo tenía abandonado. Y dije, ¿para qué me servirá? Más que para el melón. Y dije, ay, ¿cómo le haré para no espinarme? Miren qué súper bien. Este me encantó. No sé, tengo años con él. Y no, no, nunca me imaginé que me iba a servir para... Para limpiar los nopales, pelar los nopales, como se diga. Miren qué súper bien quedó. Me encantó. Me súper encantó cómo quedan. Miren. Súper buena la... Este. Ahora, ahora vamos por el pelador. A ver qué tal con este. A ver con cuál se nos hace más fácil. Uy, sí, miren. Sí sirvió. Para las orillitas está súper bien. Me encantó. Para hacer ensalada y rayarla. De nopal. Miren qué súper bien. Me encantó cómo queda. Yo no los quería cortar porque me espino mucho. Miren qué bien. Nada más que este ya está viejito. Tenía otro de esos... que tenía la agarradera de fierrito, pero no sé qué se me hizo. Se me perdió. Y tengo este que es de... De topper. Sí sirve también. Nada más que se me voltea la navaja. Pero sí me gustó. Para las orillitas del nopal. Súper bien. Me encantó. Con los originales, con los que son de fierrito, eso es más fácil. Bueno, este quedó más o menos. Ahora con el cuchillo. A ver qué tal nos queda con el cuchillo. Con el cuchillo a mí se me hace muy difícil. Tiene que ser chiquito, miren, y delgadito. Ahí escojan la forma de pelar sus nopales, de limpiar. Miren, de todas las maneras sirven. Pero a mí el más fácil se me hizo con... Ahorita les voy a decir con cuál. Miren. Miren. Súper bien. Ay, se me fue. Miren que súper bien. Me encantó. También con el cuchillito. No con cualquiera. Yo no sabía quitarle las espinas. Ni con el cuchillo, miren. También me gustó. Yo siempre les corto la puntita. No sé por qué me... Me gusta cortarle siempre la puntita. No la puntita, lo de acá, del rabito, como se llama. Miren qué bonito quedó. Me encantó. Ahora vamos a ver con cuál les gusta más de estos utensilios. Miren, estos utensilios son los que usamos. Espero y les sirva de algo. Limpiar sus nopales con estos utensilios que tiene uno en casa. El favorito para mí, ¿cuál fue? Fue este. Me encantó como los dejan. Bueno, espero que me den like, se suscriban, comenten, compartan en sus redes sociales para que crezca más esta casita. De ver o blog de manualidades, cocina, DIY, recetas y mucho más. Bueno, es todo por ahora. Recuerden. Compartirme en sus redes sociales. Darme like, comentar. Yo les veo su video completo. Espero y me lo vean también a mí. Y les doy su like. Bueno, espero y me compartan. Y es todo por ahora. Y recuerden. Activar la campanita para que cuando suba nuevo video, vean. Sean las primeras en verlo. Bueno, es todo por ahora. Recuerden que los llevo en el corazón. Bye, bye. Bye, bye.